Sonido, sopilote Damas y caballeros, sean bienvenidos, sean bienvenidos, sean bienvenidos En este momento, entrarás al mundo mágico de los sonidos Viajarás a través del tiempo y el espacio Nos hemos consolidado como uno de los sonidos más representativos Sonido, sopilote Sonido, sopilote De Carlos Aquino Sonido, sopilote Radicando en la Unión Americana Sonido, sopilote Cautivando tu corazón Esta es la nueva era, el nuevo concepto Con las mejores mezclas en vivo Y la mejor música Haciendo un sueño realidad Haciendo un sueño realidad Sopilote Sonido, sopilote De Carlos Aquino Con lo mejor de la música Cumbia Bachata When the night has come And the land is gone And the land is gone Y fue así Un poquito extraña la manera en que llegó ¡Lorteña! Que nadie sepa que soy tu amante Y en la cama hacemos arte ¡Rock! ¡Salsa! 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 Tocando lo mejor de la música digital Con el máximo poder estéreo La calidad auditiva 100% La calidad Cotton Gracias.